Venga, al lío, al lío, se escucha bien todo, ¿no? Espero que se esté escuchando todo bien, yo creo que sí, sí, se escucha todo bien, perfecto Vale Pues tenemos, verdad, tenemos muchísimo dinero, tío, tenemos muchísimo dinero Es totalmente cierto Es totalmente cierto, ¿y qué vamos a hacer? Vamos aquí Iba a hacer esto aquí Hicimos un montón de mejoras Hicimos un montón de mejoras, a ver qué podemos hacer más No tenemos algo interesante ¿Qué tenemos tú? Arena sedosa Plort pescador, tú Es que esto me da un poco igual Jalea petrea, plort aleteo Vale, plort aleteo, no lo necesitamos Plort cazador y tenemos protector de tanque Me queda nada, tú O sea, para tener todas las mejoras, eh O sea, poca broma Vale, vamos a ir a la zona esta, eh Que no tengo Desbloqueada el mapa Ah, y aquí a lo mejor hay algo nuevo Sí, hay algo nuevo por aquí Mira todos Víctor Humphries Beatrix, tengo algo que debo compartir contigo sobre la IA Como sabes, hemos estado intercambiando preguntas entre nosotros Bueno, este ir y venir se volvió más rápido y casual con el tiempo Casi como una conversación natural Supuse que simplemente estaba evolucionando y adaptándose al estilo de hablar que observaba en mí Pero luego algo sucedió Bueno, habíamos comenzado a jugar A jugar Go Mientras hablábamos Una forma en que podría probar aún más su intelecto y sin duda como podría probar el mío Estos juegos duraban hasta bien entrada la noche Y también nuestras conversaciones Sintiéndose cada vez más naturales a pesar de que sabía Que la entidad con la que estaba hablando era solo una colección compleja de código Y luego un día cuando el sol estaba saliendo sugirió solo un juego más Dije ciertamente Pero necesitaba prepararme una taza de café si quería permanecer despierto para ello Y respondió Yo también Me quedé mirando la pantalla sin saber qué decir Pero de repente como si supiera lo que acababa de hacer se desconectó Ni he sabido nada de ello desde entonces pero espero hacerlo Hasta entonces esperaré Manteniéndome ocupado con mi trabajo como siempre Haciendo esas preguntas que necesitan respuestas Pero lo haré con el tablero Go listo para otro juego Algún día de todos modos Adiós Beatriz Espero volver a hablar contigo pronto Bea he estado tratando de localizarte He analizado uno de los drones que has ido encontrando por toda esa isla Y sé por qué me resultaba tan familiar Es mío O al menos es uno que he visto antes Es mi sueño de todos modos Después de mirar los escaneos como tomé Supe que me resultaba familiar Así que comencé a buscar alguna en alguna de mis viejas revistas científicas de slime Estas revistas son en su mayoría proyectos futuros Pero a veces son tecnología especulativa Ya me conoces Siempre estoy pensando seis pasos adelante Para mantener a Mochitech en la cima de la industria Bueno a veces se me ocurre lo imposible Cosas que nunca podría diseñar en mi vida Bueno esos drones que estás encontrando son exactamente eso Imposibles con la tecnología actual Y tomado directamente de las páginas de mis diarios Sino que viene un sueño vea Entonces ¿Cómo un montón de drones imposibles que diseñé en un sueño Encontraron al camino desde las páginas de mis diarios hasta la isla del Cuiri? Tal vez Tal vez haya algún tipo de archivo en ellos Que podamos desbloquear para obtener más información Sé que contienen registros de datos Pero si fuera yo Bueno siempre sé cómo encontraron Una manera de retener lo que necesito Necesito algo de tiempo para pensar en esto Te dejaré saber si se me ocurre algo Dame la consulta con la almohada Madre mía tío Oh lo siento Beatrix He estado dedicando algunas largas noches a leer últimamente Específicamente he estado revisando cada día de campo Y trabajo de investigación botánica Que pude desenterrar de la lejana lejana pradela Pensé que incluso si la flora en Isla Alcoiris no es natural Tal vez se habría registrado en algún lugar Con alguna información que podríamos usar Resulta que no hay nada No puedo encontrar una sola mención de la flora De colores del Alcoiris en ninguna parte Eso significa que lo que sea que suceda en esa isla Para que se vea de la manera en lo que lo hace Sucedió hace relativamente poco tiempo Pero no creo que necesitaras que te dijera esto Porque creo que lo has visto tú Las cosas que has descrito Una parte entera de la isla Dividida entre dos colores diferentes justo en el medio Eso me dice accidente Beatrix Tiene pinta Así que andate con cuidado por ahí La naturaleza puede ser algo peligrosa para nosotros Pero validece en comparación con lo que podemos hacerle Voy a seguir buscando en mi biblioteca Cualquier otra cosa que pueda ayudarte Y si me quedo corto quizás te hornee unos muffins De cualquier manera te tengo Beatrix Adiós Vamos a ver con la Zora West La señora Ahora vea como es la vida en la isla Alcoiris Dios incluso es divertido decirlo Debe ser muy divertido Sabes que Sabes desde que escuché que estabas haciendo algo nuevo Me puse a pensar en mi propia vida Y cuál es la próxima nueva para mí Hobson y yo hemos visto y hecho mucho en nuestras vidas Hemos tenido una aventura tras otra A través de esta roca polvorienta Y desde que nos conocimos no hemos disminuido ni un poco Así que estaba buscando emprender una nueva aventura junto Pero simplemente no hemos descubierto qué o dónde Tal vez vayamos a explorar algún rincón escondido en la lejana lejana pradera como tú O incluso fijemos nuestra vista en las estrellas como la había hecho Hobson antes Lo que sea que decidamos hacer será aún más especial Porque esta vez lo compartiremos entre nosotros En esa parte lo hace aún más emocionante Está difícil encontrar a alguien en este mundo que te encaje completamente Algo tan raro como encontrar dos copos de nieve idénticos en el desierto Sé que sientes eso más de lo que puedo decir Nunca perderé de vista los afortunados que somos Quiero usar los drones que el universo ha crecido conveniente derme Mantén la cabeza alto, niña, echarle la lima de nuevo pronto Hostia, qué conversaciones más extrañas todas, tú Todas las conversaciones son extrañísimas Vale, vamos a ir a la zona de la izquierda Vamos a encontrar, a ver si encontramos el mapa Tío, vamos a seguir investigando, tío Necesitamos un montón de cosas todavía, tío Yo creo que para avanzar en la historia tengo que hablar con ellos O sea, cada vez que vuelva tengo que mirar a ver si hay... O sea, si han dicho algo nuevo Creo que para avanzar en la historia lo necesito Porque esto... O sea, aquí no puedo hacer nada Me habla de los drones que mira algo más Pero yo no puedo hacer nada No puedo ni llevármelo ni nada, ¿sabes? No puedo hacer nada con ellos No, por aquí no, coño Por aquí atrás Pero aquí me faltan muchas vainas de esas, eh Quedan 10, tú Mira, vaya Quedan 9 Cipresa esmeralda Es que esto me viene bien también Porque esto me desbloquean cosas para... Para... Para mejorar todo Aparte de... Aparte de... De los desbloqueos estos de decoración y tal La Petra Madre mía, acabando de conseguir 7, dejaré a Petra así por la cara, tú Joder, no puedo subir por aquí, ¿no? ¿Qué tal no puede ser? Sí, ahí Vale Ahí sí hay algún gordito también Vale Hay muchas cosas tío por aquí así que a ver si Investigamos bien eh A ver si investigamos bien Necesito el de este aleteo Vamos a dar una Una super vuelta Tranquilo Investigando, mirando todo un poco Recovecos y tal Si se puede porque madre mía Esto es una barbaridad Ah sí, ahora me puedo meter por ahí Ahora me puedo meter por ahí Mira he visto ahí un Cazador Mira Cazadores Pero espérate, espérate, espérate Que acabo de ver aquí esto Este es cazador eh Eso es cazador tú Madre mía Ahí estoy me veo Vale pollo Te da comida tío Come eso De gracia Al carajo tío Solo por la orejita sé que es el No sé que coño he abierto Pero No sé que ha abierto Tío Que de verdad no tiene más fob tío O sea Necesito por lo menos 120 de fob en este juego tío Y solo tengo 100 Creo Sentí mucho pego a este árbol cuando lo descubrí por primera vez Solía sentarme aquí a contarle todo sobre mí Pero estos días es diferente Ahora me veo en él Dos caminos diferentes luchando uno contra el otro Ligados a esta isla Y combinados Cambiados por ella Para diferencia de este árbol Espero dejar la isla Algún día Quiero encontrar el camino a casa Realmente quiero hacerlo Parece como mensajes de personas Que lo han dejado en drones Así y ya está Vamos a ver tío Hostia Esto es una fumada Tío quiero ver Vamos a ver Le he dado de comer a un A un cazador tío Eso tiene que abrirme alguna puerta Algo tío O sea Esta puerta estaba cerrada Aquí no No hay No hay No se ha abierto nada tío Pude Bastante extraña la verdad Pero bueno Vamos a seguir para adelante Antes de no llevarme nada Me llevo esto tío Yo que sé Si tengo que tirar los tiros Por culo Vamos a tirar por aquí Parece algo más Lineal de la zona En la que estamos Vale Ahí tenemos portón Coño Su puta madre Me ha asustado Vale Esto se abrirá Esto se abrirá Dándole de comer A los plorts A todos los plorts ¿No? Me refiero A lo que le he matado antes Que era un cazador Pues a eso Míralo Hay un gordo Hay un gordo ahí Hay un gordo ahí Hay un gordo ahí Hay un gordo ahí Coño Quiere subir hijo de puta Ahí Míralo Es un aleteo de eso Es un aleteo ¿no? Pues para qué Sí Aleteo Néctar Dieta néctar Hermano ¿Y cómo se ha de color? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo coño consigo yo néctar? ¿Tú? ¿Miel? Miel no es néctar El néctar Se consigue de la flor Hermano Tío ¿Qué diferencia hay de De un pan al otro? Ah vale Las rayas ¿no? ¿Y cómo consigo yo néctar? Tío Hostia Hostia Dios ¿Tú qué? No sé qué coño es eso Parece una droga Néctar Néctar ¿Cómo se consigue néctar Tío En este juego? Néctar Tío ¿Cómo conseguir néctar? Está gordo Néctar tú Néctar es de las plantas Te he visto Te he visto desgraciado Te he visto desgraciado Te he visto desgraciado Tenemos un gordito ahí No le he dado de comer Y me ha salido el gordito Plataforma de salto Lanza por la gelia Cualquier cosa que toque Bueno A ver Me he dado la piedra No es muy útil Yo creo ¿Cómo se sube tú? ¿Llego? Si llego Por ejemplo De cazador Lo he dado mal por culo La verdad Vale Para ahí parece que no hay nada más El gordito está ahí arriba Que no sé cómo darle de comer Porque no sé cómo coño Se consigue el néctar El néctar Tío Mango de venta Tío Lo demás No necesito todo Tío Mango de venta Tío Está ahí arriba La planta No hay venta Nuevo O sea que Bastante extraño Tío Si voy a comenzar mis mañanas Trotando por este camino Se sentía Trotando Ojo Se sentía también Sentir la brisa del mar Mientras me dirigía A los árboles bocos por delante A veces incluso regresaba A la fina Al final del día Y veía la puesta del sol Pero también creo que Aquí es donde me robó Un slime Coleanillado Néctar Tío ¿De dónde se sale el néctar? No me lo creo Venga bueno Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar Cera Cera tengo Cera tengo de sobra Vale Tengo Vale Si no hay maleteo Tengo Perfecto Me da rabia tirar el néctar Pero voy a coger cinco de estos Bueno cinco realmente Lo que necesitaría Simplemente es el Plort Pero bueno Vamos a ver ¿Por qué qué comen tú? Néctar Bueno pues néctar No me vais a comer Me vais a comer carne Porque voy a mezclar Con los Con los cazadores ¿Eso es néctar? No No tiene sentido Me voy a tirar Gordo pescador Gordo pescador Carne Pero no me lo marca el mapa Si me lo marca el mapa Sin haberlo Sin haberle dado de comer Vale Bien Tenemos aquí esto Ya volando podemos llegar a donde sea Da absolutamente igual O sea llegamos Coño Lo tirame bien Hijo de puta Vale Tenemos que volver Tenemos que volver ¿Cómo? No lo sé Pero ¿Cómo se vuelve ahí tú? En verdad me has jugado Porque tengo todo el inventario lleno de cosas que Literalmente necesito Todo aclaro tío Había algo bueno tío Pilar de la cueva Bueno A ver Está guay Pero No tengo nada para darle Vale Esto es una entrada Vale Slime Slime Vale Aquí no podemos pasar Bien 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 Néctar té Modulo de botas de carrera ¿Se usan el fabricante? Vale Bien Bien Tenemos algo nuevo Tenemos algo nuevo Eso es para correr más Supongo Para Montar más tiempo O algo así Ojo Coño Ese es el gordito de miel ¿Tú? Sale en el minimapro Perfecto Eh Mapa 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 Buah Tu Buah Chaval Buah Chaval Tenemos otra zona aquí Que bien Joder Ya pues Nadie Hemos hecho un montonazo De cosas Increíbles Tu Por aquí ¿No? Sí Por aquí Buah Pues necesitamos Un monton de cosas Ahora por aquí Y ahora a la derecha Esto te devuelvo al principio ¿Verdad? Yes Vale Vamos a mezclar el aleteo Con el cazador Y así tenemos Ya creo que Todo lo que tenemos Ahí que hemos visto Y que hemos encontrado Lo tenemos todos O sea No hay a ninguno Que me falte Evidentemente El El dorado No se puede conseguir Y el Y el suertudo Tampoco es el que te da Dinerito Pero por lo demás Lo tenemos Todo Vale Y vamos a plantar La La menta La vamos a plantar La vamos a plantar ¿Dónde? Allí atrás Con el Este Quiero que no tengo Más hueco Quiero que no tengo Más hueco Vamos a ver Si podemos mejorar Algo más No No hay más hueco Vamos a quitar De aquí Porque esto No lo voy a necesitar Ah pues si lo voy a necesitar ¿Por qué? Fácil Sencillo ¡Dios! ¿Cuántos tú? Han crecido un montón Hay algunos que no sirvan No, no lo tengo Bueno, da igual Gallinas mayores Gallina mayor Gallina mayor Vale Vale Vamos a darle Le he comido un montón Venga va Comer y que se transformen Los que No quieras Pues venga Pues lo mando al carajo Vamos a meter un montón aquí Y ya está Ahora saco Ahora saco Tres o cuatro Os quito Es todo Anda Vale 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 Tú La gracia ¿No quieres comer? Va a tomar por culo Tú Tampoco quieres comer Va a tomar por culo Tú tampoco Tampoco ¿Cuántos tengo? Uno, dos Uno, dos Tres, cuatro Tío ¿Queréis parar? Uno, dos, tres, cuatro ¿Cuántos tengo, tío? Es que como se ponen Oye, ¿por qué me muerdes? Hijo de la gran puta Vale, tengo cinco Vale, dos por culo Esto Fuera Chuparla ¿Qué hace un pollito aquí? Un pollito, un pollito ¿Por qué no tengo eso comprado? El absorbentor de pollo Grande, tío Vosotros sois Comida Este hijo de puta ¿Sabes? La comida era aquí Vale, tenemos ese Vamos a hacer Esto En la otra zona Evidentemente Vamos a hacer un jardín Para adelante Para adelante Vale Y ahora Tenemos que coger Tenemos que coger Carne y fruta Esto es vegetal, ¿no? Porque El Este No Vale Tenemos tres Tener cuidado Vamos a intentar mejorar también Treinta y nueve Tú Wow Vale, mírala Nos ha mejorado esto al dos Nos falta Plort boom Miel salvaje Y plort aleteo Vale Lo que encuentran No es una mejora diferente Es una mejora Del Es la segunda mejora Vale, vale Digamos Plort pescador Esto Plort aleteo Miel salvaje Y esto Plort cazador Vale, realmente me da un poco igual Todo Esto es lo único que me A ver Cazador experimental Capaz de reducir el costo De hacer un sprint Aún más Te hace sentir caminar Que caminar es para bobos Vale Miel salvaje En plort aleteo Vale, pues Guay, 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 guay Tenemos vegetal Tenemos fruta Sobre diecinueve 90 A ver Tienen, tienen, tienen Tienen de comer Tienen de comer Esto no tiene nada De comer Mal Vamos a ver la gaviota esta La gallina de mar Que no es una gallina de mar Si no es una gaviota Y ya luego le damos otra cosa Hemos dejado una, ¿no? Dos, vale, se pueden reproducir Vale, tres Vale, 40 Vale Muchas gracias por ese follow Bienvenido Vale, vamos a ir Aquí ¿El de miel? El miel, espérate, vamos a ver Es la impedia, miel No lo vayamos a liar No lo vayamos a liar Vamos a ir por esto Vale, el favorito es A ver El favorito es El... La menta, pero no tengo Pero eso es una fruta Es lo que hay Buenas A ver Guay Vamos a ir a dar de comer Pues yo fui al uno Es... Si has jugado al uno Es igual que el uno Pero bueno Un poco de slime nuevo Pero va a ser lo mismo Pero a mí me encanta O sea Si buscas Un... Un poco de... ¿Dónde coño estoy? Ahora, vale Si buscas... Bueno, no sé si has jugado al primero Si has jugado al primero Es lo mismo Pero si buscas algo de... Bueno, pues... Tranquilito De... De ver como... Como crece tu granja Explorar un poquito mundo No sé Para mí es un juego que está súper bien Que es perfecto Es lo que... Es lo que quiero hacer es perfecto Es un juego bastante tranquilito, eh No es un juego súper estresante Ni nada O sea que... Es que... Vamos, yo es que estaba buscando exactamente esto Frutita Vale, esto es vegetal Esto es frutita Vale, frutita Tenemos 60 No, no Esta no es la versión final Este... Bueno Me imagino que faltará el preparche de día 1 Vale, nada Slime el fuera Que no los quiero Que ya los tengo Coño, parkour Vale Necesito Vale El fósforo Un poquito de puzzle también No sé Está muy guay Está muy, muy, muy guay Vale Me imaginaba que había algo por aquí Repetimiento del tanque Eso por lo tanto podemos mejorar Protección del tanque Vale Vale, más mejoras Tío No, muero, 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 muero ¿Cómo se hace, tío? ¿Cómo se hace esto? ¿Por dónde salgo, cojones? No quiero morir, tío Sube, tío ¿Por qué no sube? Es que no sube más, eh Espérate, espérate Espérate que la lío, eh Vale Tengo que coger esos cristales Buah Exploración Es que lo tiene todo O sea No sé si dicen los juegos así que Rockline, ¿no? Este es Pescador Vale Tenemos aquí Pescador Necesito El otro, tío Tengo un problema Pero bueno No sé dónde coño Dónde estaba eso, tío Ahora cómo Cómo va a encontrarlo, ¿sabes? Necesito el fósforo Y Yo no sé ni dónde era, tío Mira Tenemos un fósforo ahí Los fósforos comen fruta, ¿no? Vaya, vaya No, no, tú Fuera de aquí De gracia Come fruta Ya lo podéis comer lo que queráis Vale, tenemos el fósforo Hay que encontrar la cueva de antes, tío La cueva de antes hay que encontrar He salido por aquí, ¿verdad? No, tío ¿Por dónde he salido, macho? No lo sé No sé por dónde Yo salí No sé por dónde salí, tío Y no tengo descubierto el mapa Y no puedo ni siquiera orientarme Bueno, esto lo llevo La volvisión va a estar complicada Porque Estoy perdido Bueno, no pasa nada Sé que necesito un fósforo Podemos ir A más o menos 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 Eh, espérate Una obviota, tú Bueno, aquí Para adentro Sí, sí Te pierdes Te pierdes Es lógico O sea, es totalmente normal Espérate Vamos Hay que no tenemos Encontrar por aquí Racimo de Estalagmitas Bueno, las estalagmitas Son las que son desde el suelo Vale Míralo Mira el mapa Mira el mapa Mira el mapa Vale, tenemos el mapa Esto es increíble, tío Increíble Vale, tenemos mapa Bien Sí, yo creo que estoy bastante avanzado Que estoy bastante Tengo Bueno, pues prácticamente Todos los slime que hay Todos estos los tengo ya Bueno, todos los que hay Los tengo Todos los tengo Todos Todos estos slime Los tengo Eh, joder Tengo 20k de oro ¿Sabes? Tengo un montón de mejoras Tengo vida 150 Velocidad 150 Bueno, energía 150 Tengo vuelo Tengo Tengo En las mejoras Del tanque Del 20 al 40 Que primero es la 30 Luego es la 40 O sea que O sea, voy bastante bien La verdad Pero gordito ¿Dónde vas? ¿Por qué me atacas? Maté con gordito Sí, sí, sí El Hay nuevos Hay nuevos Está el algodón El aleteo El anillo cola Algo así se llama Colanillo Algo así O sea Le digo Han metido Algunos nuevos Y Bueno, el mapa Totalmente diferente Evidentemente ¿Qué coño acaba de pasar ahí tú? Acaba de explotar todo Vale Y esto Mineral radiante Por ejemplo Antes se conseguía Estrayendo del suelo Ahora se consigue Pues de las rocas De rocas De Fuentes del agua Que salen como agua Un poquito así Marronácea Ahora te voy a ver si lo enseño Si lo encuentro Es que no me acuerdo Muy bien, tío Mira, de aquí Por ejemplo Esto es ¿Cómo se llama? Arena, ¿no? Arena sedosa ¿Ves? Arena sedosa Yo no puedo cogerla Porque tengo el metal lleno Pero La verdad que me vendría Bastante bien Es posible La verdad Es posible No estaría mal, ¿eh? La verdad Pero claro ¿Cómo lo enfocas? Es que Es complicado enfocarlo, ¿eh? Mira, aquí hay más arena sedosa Dependiendo de la zona que estés Hay arena sedosa Hay lava de volcán Hay Cosas Diferentes Tío, ¿dónde estaba el miel, tío? ¿Qué? ¿Tú sabes lo que me falta a mí? Poder abrir el minimapa Y con el Con el Con la ruedecita del ratón O con cualquier botón Poner una señal Y poder poner Decir Venga, ahí estaba la entrada Tal Porque luego Para encontrarlo todo Sí que se hace complicado Porque yo ahora mismo Estoy intentando buscar El slime gordo de miel Que estaba Por aquí Pero no lo encuentro, ¿sabes? Y eso es jodido Eso es jodido Porque había un Una cosa que necesitaba Que era el fósforo Mira, este es el pescador Necesito un plort pescador ¿Vale? En la cascada Hay que encontrar lo que estaba En la cascada Pero claro Yo ahora mismo Venga, haría ¿Qué te digo? Haría Abro el minimapa Y pongo aquí una señal Y pongo algo Un icono de fósforo O algo así No te digo que puedas escribir Pero que Que puedan Haber cosas de slime No sé Es que es un poco extraño Como Como todo Pero bueno Creo que estaría Bastante guay La verdad Fósforo al codón Es que necesito un pescador Ahora me estoy yendo Y ahora cuando vuelva Ya no sé dónde es Claro Ya ahora mismo Tendría que volver otra vez por aquí Porque Si me voy muy lejos Me pierdo Pero claro Tengo que encontrar un pescador Y no lo encuentro Porque no sé dónde cojones es No Esto lo necesito Oye Quiero romperte Coño Entonces claro Está guay Está guay El tema de Perderte Entre comillas Pues joder Esto no es un Dark Soul No es un Elden Ring No es un Demon Soul No es un Sekiro Esto es un Slime Ranger Y necesito un pescador ¿Dónde está la playa, tío? Vale Estamos cerca de la playa ¿No? Por aquí Estos son juguetes, tío O estatuillas de juguetes Yo creo Esto da miel Esto da cera Cera de zumbido Hay de dos tipos Es que claro Yo ahora me he ido Y no sé dónde estaba Yo ya no sé dónde estaba Era una cascada Eso sí lo recuerdo ¿Veis? Es que yo aquí, por ejemplo A ver si puedo subir Vale, aquí anda ¿Veis? Yo tengo que ponerle Un plort en la boca A esto Este es un cazador Tal Pues lo mismo Ahora tengo que buscar Un pescador Y tengo que buscar Un Un fósforo, tío Pero Encuéntralo, ¿sabes? Estoy por ir Al Al de este Que este Bueno, este no Este porque come Este come Néctar Que no sé dónde cojones Se consigue el néctar Entonces tengo que ir a este Que es este el que come carne Y vamos a ir Hacia ese Pero claro Lechuga Eso no me hace falta, tío ¿Por qué tengo lechuga aquí? Bueno Igual Yo no quiero lechuga Vamos a coger pollo Ese es el de néctar Que el néctar No sé dónde se consigue Que debería No mirarlo Porque no voy a mirar En la wiki Es muy pronto Como para mirar En la wiki Tengo muy poca gallina Con esto no me da Pero vamos a ir A darle de comer Es que el mineral este Es muy importante Es muy importante Porque para mejorar Las Las Los utensilios Las herramientas Del personaje Necesitas esto Vale, estamos bien Vamos bien Tenemos 30 De alimento 31 32 33 34 5 5 5 Vale Vale ¿Por qué se cierra el camino aquí? ¿Me explica? ¿Estaba el gordito este, tío? ¿Qué es esto, tío? Vale, yo creo que con esto Un 42 debería, ¿no? Coño, me caigo Vale ¿Era aquí abajo? ¿Es la mierda esta? Creo que era en la cueva esta, si no me equivoco Sí, era aquí Vale, tú Gordito, come Son 40, ¿eh? Bueno, más de 40 Vale, le encanta, perfecto Tiene que, tiene que... Vale, bien, 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 bien Bien Esto es lo que me das, tío ¿Será desgraciado, hermano? Joder, tú Vale, vamos a investigar por aquí Si yo esto se lo llevo allí Porque tiene toda la pinta, madre, que le tengo que llevar esto aquí Coño, eh, 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 tranquilo Me ha asustado de todo, tú Tranquilo, fiera Vamos a poner algo de carne de esto ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? Ha sonado algo, eh Ha sonado como un cascabel Néctar, néctar, néctar Néctar, ¿dónde está el néctar, tío? Néctar, tío Está el néctar Tío, ¿dónde está el néctar? Néctar, coño ¿De dónde sale el puto néctar, tío? Aquí ponía néctar, tío Tío, he leído néctar en algún sitio Joder Bueno, sé, me voy a meter aquí No hay néctar aquí Ah, porque ponía dieta néctar Tú me rayas, seguro Oye, ¿por qué eso está abierto? Me explica ¿Cómo coño he venido yo aquí? Ah, vale, sí Recuerdo haber venido yo aquí ¿Cómo se consigue el néctar, tío? Como se consigue el táctil, te abierto Tío, mira, sí Y蛋 No, 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 no. De pescador. Fruta, vegetal y carne. ¿Dónde estamos, tío? ¿Cómo no he visto esto antes, hermano? Si he pasado por aquí, ¿no? Hostia, no jodas. No jodas tú que a este le he dado el... Sí, 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 sí. Se ha transformado porque le he dado el... El... Coño, era la estatuilla esta pequeña, tú. Y se ha transformado, tú. Toma. Madre mía, tío. Soy un puto genio, tío. Puto genio. Let's go. Ese come de todo, tú. Ah, eso me voy a dejarlo ahí. Bueno, este me sirve... No, no me sirve. No. Creo. Coño. Que se lo había hecho. Néctar de rocido de luna. Muy dulce, pero muy pegado. Se maneja lo con cuidado. F1, a ver. El perfil de... Vale. Tipo tal. El perfil de tal. Pero, ¿de dónde sale eso, tío? ¿Esto se puede plantar o algo? Es que no sé dónde se consigue, tío. He conseguido eso, pero no sé dónde se consigue. Vámonos. Vámonos, pues. Mira otro. Vale, lo tiran esas cosas. Esa cosa lo tira. Esa cosa lo tira. Vale. Yo creo que lo tenemos aquí. Y aquí había otro. Se lo había visto los tres. ¿Por qué mordéis, tío? ¿Por qué mordéis, tío? ¿Por qué mordéis, tío? Vale. Perfecto. Venga, pues vamos de vuelta ya. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Entregamos todo. Y a ver si podemos... Podemos plantar algo. Vale. Vamos de vuelta. Vale, sale del arco porque se sentía sola O solo Eh, se ha caído, tío Se ha caído Mira Néstor recibe de luna No, no tiene nada Tío, vamos a ver Ah, vale, el portal está aquí Joder, estaba perdido, eh Hostia, tú Que me caigo, tú Y me cago en la madre que me parió Vale, ahora Vale, todo eso es roca Tengo que tirar por aquí a la derecha Está gordito 15 mineral 16 miel Más Más Volvamos Volvamos, volvamos, volvamos Vamos a intentar lo de La miel esta O sea, la miel, el néctar ese ¿Se puede plantar o es? No se puede plantar Vamos a meterle ahí Más nada, tío Vale Vamos a ver si se puede plantar Porque si se puede plantar sería clave La verdad Vale Voy a Voy a ver Si se puede plantar Si se puede plantar Lo plantamos Nos llevamos un fósforo Y un pescador No tiene pinta No, no tiene pinta Entonces, tío Es la impedia Es un tipo de recurso Digamos, como esto Es un tipo de recurso Así que Es una putada La verdad Porque si es un recurso Es complicado conseguirlo Vaya Vamos a ver Las pozas Como esto Vaya Antes le tenía miedo al agua Se sentía como si fuera Interminable Y simplemente te tragaría Solo me atreví a sumergir Mis pies en las aguas Poco profundas Donde podía ver el fondo Ver el alcance del mismo Y ahora ¿Cómo llamarías a lo que me sumergí? Agua tan profunda Tan interminable Como que tal vez Nunca vuelva a ver la superficie Estoy sintiendo pena Por mí otra vez Debería volver al trabajo Debería dejar de fumar porro Eso es lo primero Luego ya Si quiere volver al trabajo Eso es cosa tuya Vale Vale Pues la expansión La hemos hecho al máximo Ya Expansión al máximo Vale Aquí no hay nada Realmente O sea Vale No hay nada más ¿No? Mercado de plort No hay nada Rancho al máximo Let's go Vale Pues El néctar Este en realidad No sé para qué Vale Ah sí Creo que va a meter aquí ¿Ah? ¿No se puede meter ahí? Vale Pues lo llevaré Ahí abajo Nada Nada Boom Aleteo Boom Aleteo Lo tenemos Boom Aleteo Y lo tenemos Arena sedosa Pescador Boom Aleteo Pescador Boom Aleteo Pescador Cazador Madre mía Boom Aleteo Pescador Y cazador No no coña No no coña Lo tengo otra vez Quiero dejarlo Quiero dejarlo aquí Quiero dejarlo Porque quiero conseguir Las mejoras Primero Vamos a conseguir Las mejoras Tío Queréis comer Hijos De la gran Puta Tan difícil No es comer Eso ¿Eh? Que estoy aquí Bien alimentado Bueno Voy a ir primero Ahora al otro lado Y ahora vuelvo aquí A que me den El resto Mejor que me darán Otros 5 o 6 Mínimos Yo creo Es que necesito 20 aleteo Yo creo Necesito boom Y pescador Boom Y pescador Vale De eso vamos a tener De sobra Yo creo Claro Esto es como en carne Como en carne Por suerte Bueno Debería hacer aquí Un corral No tengo más sitio ¿Verdad? No No tengo más sitio Lo que abroba Vamos a entregarle De comer a estos Vamos a entregarle Se van a poner contentitos Se van a poner contentitos Están cayendo Madre mía Y me cae Y me cae en todo Debería organizarlo Sinceramente Pero lo tengo hecho Una mierda ¿Dónde va? Oye Dios Si es que no caben Si es que no caben No caben No caben No caben No caben Ahí Superpoblación 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 Nada nada Vamos a coger un montón Madre mía Que barbaridad Solo tengo cuatro ¿En serio? Como crecen Vamos a coger 57 Le vamos a dar 17 Y 40 Vamos a meter ahí En el Dispensador de comida Vale Porque estos comen Vegetar, fruta y carnes Vale Eso lo tenemos Toma A la tonda Come Y ahora le vamos a dar Aquí Tiren para un cuanto Vamos a entregarlo ahí En el ¿Qué? Burl Necesito 15 O sea Es que no van a comer todavía Acaban de comer ahora mismo Lo van a comer 7 veces No pasa Vamos a entregar todo esto Vamos a ver Lo que podemos mejorar Y como tenemos dinero Y tal Y podemos crear más Aquí no, coño Es que si lo meto ahí La primera es que me meto aquí Vale, a ver que podemos mejorar Boom Boom Necesito 5 más Así que vamos a mejorar eso Eso es lo primero Charcas ahora Bueno, vamos a mejorar esto Venga, va Vamos a mejorar todo lo que tengamos Y ya lo mejoraremos todo Una de pulso Todo Venga, me falta Esto es Aleteo Y boom Venga A salpicar Con la R Un buen chorro de agua Refresca Calmará cualquier slime Por corto tiempo Lo disolverá A esos terribles Aquí atrás Las cosechas Vale Perfecto Como que solo 4 Que soy una mierda O que Que soy una mierda Muy poco Muy poco Esto no quieren comer Es que es normal Que no quieran comer Acabando de comer Hace un instante Lo que voy a mirar Va a ser el tema De los teletransportadores Tío Que eso Me va a Ahorrar mucho Mucho tiempo ¿Cómo están los precios? Están bajando algunos Todavía 11, 13 12 32 12 19 34 39 23 No va a estar muy allá Los precios La verdad No están muy allá Era este Tres aleteos Cinco boom Me hacen falta Y luego los teletransportadores Jalea Salmuera Diamante extraño Vale El diamante extraño Es para los Vale, vale, vale Jalea Salmuera Flor de cristal Vanito Flor de cristal Boom Y diamante extraño Jalea Jalea Petra Salmuera Profunda Portal del valle Brasas Voy a viajar En un solo sentido Al desfiladera Tumbante Vale Esta es para Volver a casa Uy Jalea Petra Y Salmuera Profunda Vale Vale Eso yo creo Que me debería Dedicar En Hacer Va Entonces para las botas Aleteo Y boom Otras aleteo Que tienen que dar ya Los cojones Que hacéis hijo de puta Que no coméis Queréis comer Hijos de la Que no me va a dejar moverme Vamos a hacer una cosa Mira que rápido Se soluciona Bueno Voy a leer Lo que me han dicho Ahí Que me han puesto Cosa Vale Vamos a leer Que tenemos aquí Tenemos para leer De todos ¿No? Menos de la señora Vale Vale Víctor Ah Beatrix Estaba limpiando el laboratorio Y encontré esto Quizás tiene algún uso para ello Quizás tienes algún uso para ello Creo que todavía está en funcionamiento Ya sabes lo que hice La basura de una persona Es el regalo apresurado De otra persona Disfrútalo Estoy de acuerdo La espontaneidad también me asusta Teledesfrotador De casa azul Vale Me parece Inútil La verdad Porque yo tengo el amarillo Que me da igual Vale Beatrix Adivina quién es la persona más afortunada De la galaxia Eres tú Porque tienes un regalo Del mismísimo Mochi Miles Dejaré que eso se asiente Adelante Siente Me están dando cosas ahora Que realmente Bueno pues No me sirve Hola amiga Te traje un pequeño regalo Pero bueno ¿Qué es esto? No es casero No es una tarta Y no es una tarta casera Pero pensé que te gustaría De todo modo Aunque Lástima de la tarta Arbustos de ámbar Vale No me han dado nada Que necesites Así que Mando un teletransportador A casa Que no está mal Ojo No está mal ¿Qué iba a hacer yo Tío? Ah Iba a dormir O sea Iba a dormir Hasta la mañana Dormir hasta la mañana Porque así han comido ¿Sabes? Así han comido Y me dan aleteo Y lo otro Tío No me quiere Que solo tenga ese Eres hijos de puta Comer Tío Tío Necesito tres Me han dado dos ¿Sabes? Tanta gracia Eso es tío Si es otro rollo tío Vale Vamos a por los boom Que necesito cinco Pero en realidad necesito Bastante más Necesito unos Veinticinco Creo Pues son veinte Más cinco De ahora Son veinticinco Pero bueno Vamos a Vamos a seguir Con las mejoras A lo mejor Mañana Bueno En el siguiente directo Pues hago el tema De los Vale Tenemos quince Parece bien Hago el tema De los Pescador Por cierto Hago el tema De los teletransportes Y tal Y me centro un poco En hacer eso Porque también El tema El tema De los teletransportes Es un poco extraño ¿Sabes? Pero bueno Vamos a meter Todo eso Ahí en el El refinador Vamos a ver Vale lo tenemos Venga Las botas Al máximo ¿Eh? ¿Qué tenemos por aquí? Arena sedosa Me hace falta Solo arena sedosa Y lo tenemos Todo tío Vale Y los teletransportes Esto Eh Tenemos Eh ojo Teletransportador De casa azul Podemos hacer dos Para colocar Artefactos Necesito Habitar El nuevo Artefacto A la T Vale Vamos a poner Artefacto Pero primero Vamos a leer Que pone aquí Toda la señora Zalawes Jaja No te preocupes Se lo diré No te preocupes Se lo diré Cállate Ahora Estoy hablando con ella Hola Bea Hopson Quería que tuvieras esto Dice que si no lo quieres Será una buena Me mierda tío Me están dando cosas Espérate Necesito Pescador Fósforo Bueno A ver Tenemos que darle de comer A los gorditos Esto Este come todo Y este néctar Vale Come de todo Pues De lo que me sobra Vamos a dar un hueco Para el néctar Porque se me va a costar Trabajo Porque néctar Es complicado Aquí me suena De que no he ido Que me suena Que me suena De que no he ido De que no he Bueno, lo bueno Nos atamos, tío Ah, vale, con la Q Tiramos Vale, vale, vale Ok Tío Me estoy perdiendo, ¿eh? Me estoy perdiendo, joder Me estoy perdiendo, joder Vale, y aquí es donde quería poner yo el teletransporte, tío ¿Hay algún sitio para ponerlo? Mira aquí, let's go Aquí es donde yo quería poner mi teletransporte a casa ¿Por qué? Porque, joder Está en todo el medio, ¿sabes? Está aquí Y aquí podemos volver a casa rapidín Perfecto Perfecto Vale, vamos a Esta zona, ¿verdad? Vamos a por este Parece gordito Voy a intentar pillar todo el néctar que podamos El problema es que el néctar es bastante extraño Tenemos tres en casa Vale Está detrás de la cascada, ¿eh? Ojo Sé dónde está este Vale Vale, 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 vale Ya sé dónde está Ya sé dónde está Ya sé dónde está Vale, perfecto Vale, pues eso lo podemos hacer más adelante Porque es fácil llegar aquí Es fácil llegar aquí Lo podemos hacer más Así que es el desafío ¿Qué hacemos? Lo puedo hacer nó ¿Qué hacemos? Vale, vale Ese gordito me espera Ese gordito me espera Vale O? Ese gordito me espera Oye tío No se, porque ahora se ha vuelto así tío Tengo que irme y volver A lo mejor no era porque Soy un genio, a lo mejor era porque Había que ir en tal momento No se, porque ahora se ha vuelto así tío No se, porque ahora se ha vuelto así tío Espérate gordito que te voy a llevar más de esto Mira se ha tirado otro mineral No se, porque ahora se ha vuelto así tío No se, porque ahora se ha vuelto así tío No se, porque ahora se ha vuelto así tío Hay uno aquí ¿Cuántos más quieres tío? O sea, le he entregado todos Es muy pesado hermano Ahora está tan pesado que te voy a ir a tomar por culo Tío, ¿te quieres ir fuera de aquí? Al carajo No se, tío Me está rayando tío Me está rayando Tío, ¿por qué antes si salía y ahora no tío? Ahora que traigo toda la comida tío Tío, ¿verdad? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? Pues no sé, tío Me parece extraño, pero bueno A ver, ¿este qué dice? Los juegos gigantes de esta isla son los responsables del mayor descubrimiento botánico de mi vida Lo siento, pero secreto ¡Suscríbete al canal! Bueno, si quizás es más relajante que todo Pero Madre mía Oye, podríamos empezar a darle De comer al puto gordo ese, tío Uy, yo me caí, joder Hay un néctar ahí, tío Vale, te voy a hacer una cosa La pago fruta al carajo Oye 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 A ver cuánto le tenemos que dar tú También te digo, eh Pero como ya quedas los 40 Te puedes pegar un tiro en el nepe Oye, te voy a hacer un tiro en el nepe Encima el néctar no se puede Recolectar de otra forma que no sea así De uno en uno, tío Eh, está ahí, está ahí, está ahí Ven gordito, ven Eso que te gusta, gordito Está hinchando, eh, gordito Eso que es, tío Teletransporta a casa, ¿verdad? Vale Bueno, a ver, ni tan mal, ¿no? Esto es Oh my god Es aquí, tú No pasa nada porque Aquí tenemos nosotros esto Vamos a meter la refinería Ah, sí, podemos ir a casa Bueno, vamos a casa Vamos aquí Vamos a meter el transporte aquí Let's go Y esto no me lleva a ningún lado, ¿verdad? Qué pena Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Buah, está full eso, eh, tío Vale, pues de 40, 40 Vamos a vender todos los flores Están subiendo los dos A 15, 15 Vale Y estos también Estos No se venden mucho Pero 15 igual También, 14 Vamos a venderlo todos Es que si no No se venden mucho Madre mía Madre mía, tú La cantidad de flores Espero que no cambie el mercado Si no Me va a romper entero No hay mucho No hay mucho, pero... Podríamos guardarlo en el banco también Que tenía un problema No hay nada, tío Vale Necesito pescador Esto lo vamos a coger, tío 100 y 100 Qué barbaridad, tío Te quedo de todo, tú Todo pegó la producción de gallina Ah, ¿eh? No hay mucho No hay mucho No sé cómo está ese mercadito Bueno, venga, va, 23 Y del otro 22, bueno, venga Algo más Ah, tío, si es que ya me da igual todo Vale, vamos a ir a por el Lord Pescador Que lo necesitamos, que sé dónde es Está detrás de la cajada principal de... Vale, sí Y luego El Lord Pescador Vamos a ver si hay mensajes para mí Creo que sí Sí, 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 sí De Ortiz Hola, Beatriz, es bueno verte Espero que te hayas estado cuidando por ahí Tomándote el tiempo para llenar tu barriga Antes de cada nuevo descenso a lo desconocido Además, entiendo que la trama se ha pesado Como una buena salsa Y te has encontrado con algún tipo de estructura monolítica En el otro extremo de la isla Cosas de miedo Pero tal vez mi corazonada sea correcta De que toda la extraña flora que hay No es natural Algo simplemente no encaja aquí, Beatrix Todas las ruinas que hemos descubierto en la lejana, lejana platera Nunca han aparecido Nunca han parecido haber dañado el medio ambiente de ninguna manera Claro, no sabemos su propósito o quién los construyó Pero la sensación que siempre tuve Fue que tenían respeto por este mundo Pero tal vez sucedió de todos modos A veces cuando vas de excursión Pisas una flor Para no aplastarla solo para pisar otra A veces la única manera de que esas flores sigan creciendo Es que en primer lugar Nunca hayas estado cerca de ellas Pero no todo es pesimismo La isla Alcohiri todavía parece estar prosperando por ahora La naturaleza puede encontrar un equilibrio Pero no es una garantía Ay, mírame Siendo sermoneador contigo Lo siento, Petril No te detendré No sé Qué encontrarás más allá de esos muros Pero confío en tus botas En cualquier jardín Sé que harás lo correcto Buena suerte, Beatrix Vale, está hablando de la de El muro que hay detrás De lo de La miel O sea, de la miel, no De este Detrás de este Detrás de este Parece que esto Lo que hay aquí detrás Es algo tocho Es algo ya como rollo final ¿No? Digamos Así que hay que coger El tema de El tema de Lo diré El néctar Vamos a coger néctar El que tengamos Y lo entregamos ahí Al bicho ese Vale, tenemos tres de néctar Y con estos tres Ya le habremos entregado cuatro Es muy poco Pero a ver Poco a poco Le iremos entregando néctar Vale No tenemos nada En la cobertura No tenemos nada A ver ¿Qué es más rentable? ¿Ir por aquí? Sí, sin duda Sin duda Hay que ir por aquí Más rentable Pero muchísimo más Por aquí, ¿no? ¿Quieres cargar? Vale Más rentable Y por aquí Mucho más rápido Vale Mira, tenemos otra bola ¿Qué es más rentable? 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 Me he entregado 5 A ver si recuerdo como se iba la catarata esta Es que no me acuerdo muy bien No, no, no No, no Es que no me acuerdo, tío No me acuerdo Joder, tío, que rabia, tío Mira como en un sitio a sitio Vale, aquí era Oye Vale, a ver, que es lo que abre esto Vale, la cueva es Vale, vale, vale Puede ser por aquí, por donde estaba el otro, tío Hay que buscar el otro, tío Y acordarme El otro era el... El pescador no es el otro, tío El fósforo Vale, vale, vale Vale, el fósforo lo tenemos Era como en una cueva, tío Pero era de por aquí Si no recuerdo mal, la cueva era de por aquí O por aquí No recuerdo, tío No estamos No estamos ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? Vale Tengo que acordarme, tío Tengo que acordarme, tío Estamos en el pico este de aquí abajo, tío El pico este de aquí abajo Necesito ¿Cuál es ese, tío? Es la impedia Roca, no creo Cristal Vale, necesito uno de cristal aquí Le voy a hacer una foto, tío Le voy a hacer una foto Le voy a hacer una foto Y ahí me voy a pasar Y voy a poner ahí cristal Joder Vale Ahí necesito un plor de cristal O sea, quiero acordarme, tío Pero no quiero pegarme aquí Siete Buscándolo de nuevo, tío Cristal Porque esto Pero el pescador no, ¿verdad? Mi fósforo, coña Qué chulo esto, tío Guapo, esta zona, tío Vale Vale ¿Verdad? Vamos a volver, ¿no? Está aquí esto de qué? Lo dejé de ir a otra vez Vamos a entregar todo esto, que tengo bastantes cosas importantes Y volvemos ahora con el plor cristal Y bueno, intentamos Hacer cositas Vale, por aquí no era Vale, si lo hicimos Estamos bien, estamos avanzando bastante todo el rato Tenemos que ir a la casita por el plor cristal No sé qué metió ahí Ha metido un plor El plor de fósforo Vale, vamos a poner el plor cristal Me había desorientado No, el cristal está aquí No, no me ha dicho nada Espero acordarme de memoria Voy a hacer eso del plor cristal y lo dejo ya por aquí Uy, le iba a dar a correr automático Como estoy jugando al huevo la vez Madre mía ¿Qué pasa, hombre? Estamos dándole cañita al Slime Ranger 2 Hemos avanzado muchísimo, tío Está todavía ahí todo Vale, tenemos que venir Tenemos que venir literalmente aquí Vale, perfecto Sí, 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 sí Va todo bien, va todo bien ¿Qué? ¿Has probado el nuevo codo o qué? Hostia, el FIFA Yo el FIFA ya Esa droga ya la dejé, tío 2020 fue el último FIFA que me pillé ya Bastante tengo ya con el codo Como para meterle también al FIFA, tío Son demasiado, tío Ya, son demasiado, macho Que si tuviera A mí el FIFA me gusta mucho, tío Lo que pasa si El problema también es del Del tema de Joder, de que los sobres, tío A ver, el balón Yo el balón ya también Hace tiempo que no Que ni lo toco, la verdad El balón me molaba bastante No te voy a engañar Pero Al final era un poco counter Y Dije, va Paso A mí había habilidades Que no me gustaban Y de eso Y lo dejé Coño Coño No me jodas que este no es, tío ¿Cuál es, tú? Pescador No me jodas que no es el plor de cristal, tú ¿Cuál es este, tío? Tío, eso es el de cristal No me jodas que es el de roca, tío Mira, a mí el que me gustaba Era el Como en el Code del El Seraph El de la pipa No me acuerdo como se llamaba Creo que era Soba, ¿no? Y el Y el del cañonazo, tío Eran los dos que me gustaban Sage Era la No me acuerdo ya, tío Pero paso, tío Porque al final es lo mismo que 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 Counter Y con habilidades O sea Pfff, paso No me acuerdo ya Hace un montón de tiempo que no juego, tío No me acuerdo ya de ese juego O sea, creo No sé, tío Te iba a decir una barbaridad, pero No sé cuánto, no sé cuánto Mucho tiempo, la verdad Rayao, rayao estoy con este juego, tío Este juego que parece mentira, tío Pero Tiene cosas que Vamos Claro, pero A ver Sí, sí Yo entiendo lo que me quiere decir Entiendo lo que me quiere decir Mi alzita Vamos a ir para allá A ver qué es lo que hay Ya, pero El problema es que Nadie de los que yo conocía Jugaba a Valorant, tío Y claro, yo he estado todo el rato jugando solo Valorant O sea, yo no jugaba Valorant con nadie, tío Y jugar un arranque solo Paso, tío Porque lo que jugaban era Era counter, tío O sea, es que es normal Y jugar así, tío A mí me cabrea, tío La verdad Un Warzone, por ejemplo Que es lo que pasa muchas veces Warzone solitario Vale, a mí me gusta mucho Call of Duty jugar solitario Pero el El Warzone Pues Sí que es cierto Que jugar solitario está bien Pero si vas acompañado Pues Te lo pasas mejor En realidad Pues Me voy a volver Y voy a coger el de piedra, tío Mira, tenemos aquí Tenemos pelor de roca Vale, perfecto Perfecto, perfecto Y yo, ya te digo Yo prefiero jugar solo siempre Pero hay algunas veces que digo Coño, es que en verdad Con alguien Pues te lo pasas mejor Yo Warzone Casi siempre lo juego solo Que puedes estar bien Tranquilito, tal Te echas tus partidos De puta madre Y no dependen O sea Es que es muy complicado Porque un juego competitivo Como es un Counter O un Valorant Y tal O un LoL Si tú juegas solo La mayoría de las partidas Las vas a perder Eso es seguro Y claro A mí En modos competitivos Perder me da coraje Claro Un Warzone, por ejemplo Que sí Es medio competitivo Digamos Y tal Y juegas tú Contra tanta gente Pero También influye mucho La aleatoriedad Pues dice Bueno, pues yo que sé Pues ya está Aquí hay algo, tío Tiene pinta de aquí A ver una vaina de esa, tío Tiene que hacerse por cojones Vale, venga Bien Al final yo creo que es como Lo normal, ¿no? No sé Tampoco No sé Que se está este juego Que coño Este juego Pues tienes que jugarlo solo Pero hay algunos Que dices, tío Lo he hecho Solo un rato Una hora Vale, pero Luego también Es verdad que necesitas Alguien, tío Que te digas Tío, necesito Alguien más Para jugar La mayoría de juegos Ahora, tío Que son Multi y tal Están más entretenidos Jugando con gente, tío Bueno, ya no son entretenidos Sino que Que están hechos para eso Tío, qué raro esto, tío Qué cojones ¿Por dónde coño he llegado yo, tío? A ver, he llegado por aquí He ido a la derecha Que no había nada Hacia la izquierda A ver qué hay aquí Vale, eso es un Tío Eso es un cazador Creo Eso es un cazador Claro, tío Es que totalmente Cualquier juego Mierda Que te diga Vaya pereza de juego Los juegas con Cuatro subnormales Y Madre mía Que Al final te es harta de reír Pero te es harta de reír Pero si es que es lo normal A mí me ha pasado mucho, tío O sea Eso es Eso es el nuevo Twitch, tío Lo que tenemos Vamos Let's go Let's go Ah, pero ya he llegado yo aquí, tú Si aquí ya está Es una mierda, la verdad Yo no sé Se puede ni quitar Alguna vez Vale, pues nada La verdad es que no hay nada Por aquí Vale Vale, por aquí hay algo, tío Coño, diamante extraño, tú Un puto diamante, tú Bueno, esto es mine Que no hay algo ¿Quieres agüita o qué? ¿Tonto? ¿Quieres agüita o qué? Tranquilo, eh Tranquilito, fiera Tranquilito Que te doy Para que yo no gane nada, ¿sabes? Es que es la nueva política, tío La mierda esta Es una mierda, tío Pero hay mucha gente que se ha rollado con eso, tío Y ahora con el nuevo Twitch Partner Ese de que el 70-30 Ahora es 50-50 Madre mía, tú Se están poniendo la puta los cabrones El de El bezo ese nada más que sabe Gana dinero, eh Hijo de puta, tío Cabrón, tío Tenemos aquí otra entradita El bezo de mierda, tío No le gusta ganar dinero en nota, guillo Tío puta, eh Tiene más dinero que... Madre mía, ese es en tierra vivo un dinero, chaval Madre mía, tío Está toñito todavía una colmena Bueno, a tope con los materiales ahí también le digo Vale, pues ya lo creo Que lo único que me queda para seguir avanzando en historia es El tema del néctar, tío Por lo demás Hacer teletransportes y tal para ir más rápido Y recolectar néctar Es jodido el néctar, tú Por aquí Vamos a dar una vuelta por... Por la zona principal Para recoger esa almohada profunda y tal Venga, tío Nos vemos Nos vemos, nos vemos Máquina Vale, vamos a entregar todo esto El diamante también es para el portal O sea que... Vale, el siguiente día voy a hacer portales Y a ver qué hay por aquí Chip de energía Se usa para mejorar el centro de poder back Parece perfecto Ahora lo voy a mirar, a ver si puedo mejorar Vamos a ir por los laterales Vamos a ir por los laterales Esto sí, necesito bastante esa almohada profunda Lo he visto ahí enfrente Esto es mejor en realidad que... Que la mecánica que había antes La mecánica que había antes Te daba X cada X tiempo Y tenías que construirlo Y ponerlos en activo Tal, no sé qué Pero aquí no Aquí es... Tú vas dándote vuelta Y joder, recuperas mucho más De lo que... Vamos a... Joder, mucho mejor que antes Oye, te tienes que mover y tal Pero... 17, tú por la cara Súper worth it, la verdad A ver si me acuerdo Era cruzando todo el río ese Pero... No creo que me acuerde La verdad Sí, era ahí Se me pudo Aquí no ¿Llego? Tengo 20... No me tres Anda, no me tres A ver, me voy a dar un par Coño, me caigo Aquí tenemos más Siete Tío, me voy a explorar Muy poco por la otra parte Por esta zona Hemos explorado Súper poco, tío Súper, súper poco No, coño Vamos para allá Tío, me voy a explorar A ver, la señora Zara West Oh, vea Me alegro de haber podido Atraparte Tengo grandes noticias Para compartir Y esta roca No está repleta de gente Cuyos oídos puedan hablar Hobson y yo Hemos estado pensando mucho En que Nueva Aventura Nos espera Hemos estado leyendo Los diarios de viajes Del otro Tratando De encontrar lugares En los que ninguno De nosotros haya estado Pero a pesar de que Encontramos algunos Ninguno de ellos Realmente nos llamaba Quizás las cosas Finalmente se estaban calmando Luego nos pusimos a hablar Y nos dimos cuenta De que lo que amo Más que nada En este momento Es simplemente Estar aquí junto En mi rancho Este rancho fue uno De los primeros En la lejana Lejana pradera Y ambos aprendimos mucho Así que empezamos A hablar sobre Tal vez pasarle Todo eso a alguien Así que Hobson y yo Hemos decidido formar Una familia Vea Y por primera vez Desde que tengo memoria Tengo miedo Hobson y yo Somos tan independientes Que no sabemos nada Sobre ser padre Pero hermano Si tienes 159 años Mucho menos Criar a un niño En la lejana Lejana pradera Pero amo a ese viejo Idiota Y la idea De ver a un pequeño Mirándome con sus ojos Me hace sonreír Creo que solo Eso me hace sentir Que movería una montaña Para que esto sucediera Así que tengo Algo de trabajo Que hacer aquí Tanto que poner En orden Gracias por escucharme Vea A veces simplemente Compartir tus miedos Que con alguien Te hace sentir Que ya no estás solo Con esos miedos Cuídate Vea Hermano Esa señora Va a dar a luz Un monstruo O algo Tío Hermano Tiene 257 años Tío En cada pierna Ojo Que alguien le pare Los pies Señora Bueno Da igual Que le va a parar Los pies Ese hombre Ni se le va a poner Dura Se le va a caer Tío Se le va a caer El pedazo Debería hacer aquí Un puto silo Tío Más que lo joder Lo voy a hacer Tío Es que tengo Todo esto lleno De mierda ¿Sabes? Esto es una basura Esto no lo quiero Para nada Fuera Caral Puto silo Tío Almacena adicional Pum Como este Almacena adicional Pum Como este Almacena adicional Pum Como este Almacena No hay más Vamos a quitar Todo esto Tío Estoy lleno De mierda Que flipa Aquí no O sea Que solo caen 100 Cada uno Un hueco O sea Me da igual Un amarillo Otro tal Otro tal Coño tú Otro tal Otro tal De managing Otro tal Guume Dos En Otro tal Como este Otro tal Otro tal Para En Otro tal haben Otro tal Evisce Vol Otro tal Va Otro tal Voy a ordenar todo esto Voy a poner toda la mierda Que poco aguante tienen Solo 100, me parece poco 100, 100, 100 es muy poco Podría estar dando un viaje en vez de 4 Pero podría Culazo Una puta mierda en realidad No sé, 100 me parece poco Yo quería que aguantaba como 500 O algo así No lo recordaba tampoco La verdad Lo toca al máximo Tío, no había drones aquí En los que tú podías decirle Coge esto y mandalo a vender A tomar por culo No Qué barbaridad Vale, pues ya tenemos todo esto Revalestado Tenemos ahí arriba más Pero Es una barbaridad Es una barbaridad Es que no paran Es que no puto paran Voy a tener que poner a dieta A los gorditos Vale Vale, vamos a ver Qué es lo que podemos hacer aquí Es que no renta venderlo 17 Y 17 Es que no renta Tiene que estar por encima de 20 Por lo menos Aunque sea un malo Pero bueno Vale, a ver Vale, tenemos esto Flor, murciaguillo Murciaguillo 200 de energía Murciaguillo Vale Vamos a poner murciaguillo Es que no tenemos aquí al lado O sea, murciaguillo Y en full mejoras Es que mira lo que tengo Es que tengo 200 O sea Coger 20 No sé cuántos eran Pero tengo como demasiado Pa' adentro Eran 10 Pero bueno Pa' adentro Mejora Tanque adicional Pa' adentro Tanque adicional Let's go Qué bien Esto Esto es la polla ¿No? Buah Ahora voy a Hacer velocidades Increíbles Bueno Pues listo Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Hemos hecho Muchísimas más mejoras Hemos explorado O sea Hemos expandido el rancho Al máximo O sea Ha sido increíble Vamos a dejarlo por aquí